Es que eso me lo dijo Campe. ¡Gracias! 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 Perdón por la modulación. A ver, yo cositas que... No entiendo nada de lo que decís. Nada. Como si la cantara yo. Yo abajo canto así. Los tengo amargados. ¿Qué dice? Es que no entiendo nada de lo que decís. Va saltando por las mesas, por eso. Juego las botellitas. Es muy rápido, sí. Es rápido, pero es que además igual tenéis que hacer un ejercicio de masticación. Sí. Porque no se entiende nada. Sí. Nada de nada. Yo esta mano así también te la voy a atar. Y por otra parte podéis tener un número tan cuqui. De verdad. Porque sois tan cuqui. Sois tan bonicos y la canción es tan chula. Sí. Pero, a ver, no, no. Hay cositas de los últimos cambios que hemos hecho que se han de fijar, ¿eh? El solo hay bang on every door. Allo que hemos subido, ¿eh? Y el final también. Estas tonterías, ¿eh? Pero yo creo que es que no podéis desaprovechar la oportunidad que os da esta canción. No podéis, ¿eh? Es por buen camino, ¿eh? No hay ningún drama. María, esto que ha pasado hoy aquí ha sido un accidente y ¿verdad que no volverá a pasar jamás? No, que no me había pasado. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Por qué no me había pasado? ¿Nunca más? La verdad que no. Vale, ya está. Bueno. Es que, de verdad, esta canción os da la oportunidad de quedar tan bien. Y yo no sé si vais a volver a tener la oportunidad de una canción que os permita luciros tanto haciendo algo que os va mucho. Sí. Porque es que os va mucho a los dos. Os queda que te cagas. Pareces Julie Andrews en sus mejores épocas. Es verdad. Es que es una maravilla. O sea, es brutal. Parece escrita para vosotros un poco. Entonces tiene que estar perfecta. El curro tiene que ser monumental. Y lo que dice Noé, hay que... Y Laura, va toda hostia esta canción. No podemos perder la agilidad en la articulación. Sobre todo tu parte, Joan. Sí, está más. Tiene que estar súper clavado. También porque aquí... Agil, agil, agil. Claro, es que Joan aquí ha hecho un ejercicio de improvisación e irlo fijando. Y luego ahora lo había cambiado ahora mismo. Lo he intentado meter... Y se ha quedado en el último momento. Claro, claro. Lleva un poco... La cabeza me iba dando vueltas. Bueno, todo a la vez cuesta porque es sábado, pero que aquí hay un curro chulo y creativo que está muy bien. Y luego, Marilia, por favor, la parte del principio, el pa, 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 pa. Esto, o sea, para dormir en bucle. Así como que se grave. También, ah, me he olvidado decirle esto a Pablo. En el PEVAC hay... A nivel de afinación y lo que ha pasado en el cambio de tono. Ya lo siento. Vale, esto puede pasar. Porque es difícil. Hay que trabajarlo también. Porque, claro, cuando oyes los coros y los oyes muy claros, ya está. Es fácil acoplarse. Pero no puedes acoplarte. Tienes que sabértelo tuyo. Vale. Tienes que saber pillarlo bien. Vale. ¿Vale? Te iba a preguntar, ¿qué tal? Bien, pero de colocación va mucho mejor. Hay un tema que, claro, cuando te dejas todavía la tensión de la mandíbula, la adicción sigue quedando ahí. Y cuando abres más y articulas un poco más, ya te acuerdas que sale la voz más. Entonces, que está unido aquello también con colocación. Va mejor, pero te he oído hacerlo como, ¡buah! Que salga más ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como se queda aquí, en cuerpo, todavía estáis tan bien ahí, ¿no? Sí, sí, ahora voy yo, ahora voy yo. Claro, claro. Es que... Es que... Está muy relacionado, claro. Toda esa cosa que todavía está como aquí, que ahora ya os dirá Vicky, claro, ¿qué pasa? La voz también a veces se queda contenida y esto es un número de una película musical. Tiene que ser, ¡buah! Eso, expandir, en vez de quedarse aquí, en tu sitio. Os pasa un poco a todos la cosa de quedaros en el sitio, en vez de esa cosa de energía que se expande, aunque sea íntimo, se puede expandir. Entonces, como ese control del espacio, de la presencia en el espacio. A mí eso me falta y eso repercute en voz. ¿Eh? Guardianes de la parte. Perdón, perdón, perdón. A ver, a Vicky, venga, que está aquí esperando. Venga, a la Vicky, va. Venga, arranca, Vicky. Bueno, después del súper ensayo que hemos hecho esta tarde, lo que habéis hecho aquí ahora nos ha hecho justicia, porque lo teníais muchísimo más claro. Maril, al principio te has perdido totalmente, ¿vale? Eres consciente, ok. Sí, sí. Pues necesitamos mucho trabajo para tenerlo mucho más claro y para lo que os decía, por un lado, de la limpieza, que es que si cada uno va haciendo los movimientos a una altura diferente, lo voy modificando y lo voy haciendo personal, al final no se entiende nada. Igual que tengo que entender vuestras voces, necesito entender vuestros movimientos como algo elegible, súper claro. Y luego, lo que decía mamen, es que lo hemos hablado hoy. Y bien, el ensayo estaba. Os he dicho, tenéis que tener la sensación de una energía que sale por todo vuestro cuerpo y que se alarga y que se proyecta a todos lados. Es que repercute en lo vocal, además. Pues eso, exacto. Es que todo está conectado. Todo está conectado. Y eso ha pasado en el ensayo y ahora, cuando habéis sumado todo y con los nervios y demás, no estaba. Entonces, volver a eso, ¿vale? Recuperar eso que hemos trabajado, que estaba muy bonito. De hecho, es lo que teníamos, el sun que sale de ahí. Yo solo voy a decir una cosa, de cuando hayáis pasado por todos, 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 y ya lo tengáis todo súper claro, porque creo que tenéis que tener todo claro, le acabamos de hacer la guinda al pastel, para ser ya que salgáis de aquí y os hagan este musical solo para vosotros. Porque cuando lo tengáis todo súper claro, estará, sí, lo conseguimos. ¿De sonrisa? Tenía que quitarme el pelo. Mejor, aunque vais, claro, vais a... Ella es la que ha costado más al principio. Cuando vais solos, cuando os miráis, sonreís y os lo pasáis bien. Cuando estáis cada uno solo, no estáis pensando, me paso la nota, no sé qué. Cuando tengamos todo ya perfilado, lo encaramos. Un respeto por Dios. Vale. Gracias. Venga, venga, venga. Un saludo.